hola a todos en este vídeo vamos a ver los principales tipos de datos que nos encontramos en el lenguaje de programación c++ mi nombre es jose domingo muñoz soy profesor de formación profesional en un ciclo de administración de sistemas informáticos un ciclo de grado superior ahí tenéis mi página y mis cuentas de linkedin y twitter para que veáis a lo que me dedico de las cosas que me gustan escribir y si queréis contactar pues ahí tenéis el contacto fijaros lo primero que vamos a intentar definir qué son los tipos de datos en un lenguaje de programación y después definiremos los más importantes en c++ fijaros cuando hacemos un programa para solucionar un problema es decir cuando estamos trabajando con un sistema informático y el algoritmo que soluciona un problema se realiza por medio de un programa de ordenador escrito en un lenguaje de programación pues siempre tenemos datos de entrada ese programa va a trabajar con esos datos de entrada y va a generar unos datos de salida que son la información vale pues tenemos que entender que según la naturaleza de estos datos pues tendremos podremos clasificar esos datos con distintos tipos de acuerdo por ejemplo no es lo mismo el nombre de una persona que sería un texto que sería lo que llamamos una cadena de caracteres que por ejemplo la edad de una persona que la edad de una persona sería un valor entero un número entero tenemos datos que guardan valores muy simple y ya iremos viendo cómo en los tipos de datos en los lenguajes de programación y en especial en c++ pues nos van posibilitando guardar información más compleja vale fijaros c++ es un lenguaje de programación digamos que hereda muchos conceptos del lenguaje c es un lenguaje compilado y es un lenguaje fuertemente tipado que significa eso pues que las variables con las que trabajamos hay que indicar el tipo del dato que van a guardar cuando se declaran vale y podemos tener problemas muchas veces igual de otro tipo de datos se hace una conversión vale para forzar que la variable guarde ese tipo de datos y en otras ocasiones pues nos da errores los tipos de datos básicos pues digamos que normalmente son los 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 numéricos vale fijaros el tipo de datos char pues lo utilizamos para guardar un carácter vale un carácter pero realmente internamente lo que estamos guardando un número el tamaño que viene definido por el tipo de datos pues no nos proporciona digamos la capacidad es la cantidad de información que podemos guardar en ese tipo de datos en una variable de ese tipo de datos un char se utiliza un byte vale en un byte podemos guardar 256 valores binarios por lo tanto digamos vamos a fijarnos sin signo pues podemos guardar desde el valor 0 al 255 que corresponden al código así que me permite codificar los caracteres de de los caracteres que utilizamos normalmente por lo tanto se utilizan para para guardar caracteres fijaros después tengo los enteros puedo tener enteros corto o enteros digamos que el modificador short lo que hace es que el tamaño sea menor y en un entero una variable de tipo entero se guardan entero vale claro como tenemos cuatro bytes pues podemos guardar muchos números pero si queremos guardar más cantidad de números pues utilizamos un entero largo en este caso se utilizan 8 bytes y digamos que tenemos mucho más números este dato está mal pero tenemos mucho más números que guardar ay perdón fijaros después tenemos el tipo bull el tipo lógico nos guarda dos posibles valores verdadero o falso y después trabajamos con los números reales con flora números reales es decir números con parte entera y parte decimal digamos con de punto flotante y después para tener más precisión para tener más decimales o utilizamos los dobles o los long dobles vale que ya son un punto flotante de doble precisión vale estos son los tipos de datos simples fijaros podemos utilizar datos enumerados los datos enumerados un mecanismo usado por c más más que nos permite agrupar constantes simbólicas fijaros parece que en esta variable estoy guardando cadenas de caracteres pero realmente estoy guardando números pero en vez de guardar los números a cada número digamos que le define una constante el 1 va a ser lunes martes miércoles y fijaros los que sabéis programa en c más más pues puedo recorrerlo puedo ir desde el lunes hasta el domingo utilizando una variable entera porque realmente lo que estoy guardando son enteros fijaros después tengo las matrices los array los array ya es un tipo de datos complejos en el sentido de que nos permiten guardar conjunto de datos en este caso los array nos permiten guardar un conjunto de datos pero siempre del mismo tipo de acuerdo por lo tanto el array números guarda 5 enteros de acuerdo todos los datos que guardo en un array siempre son del mismo tipo y hay que recordar que es una estructura estática es decir que el tamaño de un array no cambia a lo largo de la ejecución del programa no puede ni aumentar el tamaño ni disminuir otro tipo de datos complejos son las estructuras las estructuras nos permiten guardar un conjunto de datos pero esos datos pueden ser de distinto tipo por ejemplo aquí hemos puesto la estructura tiempo que tiene tres enteros vale pero podríamos utilizar las estructuras personas que a lo mejor tiene un string para el nombre una cadena de caracteres para el nombre y un entero para 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 la edad por ejemplo vale y después tenemos la programación orientada a objetos que es la característica más importante en c++ por ejemplo las cadenas de caracteres que es otro tipo que utilizamos normalmente en c++ realmente no es un tipo de datos el string que representa una cadena de caracteres es un una clase vale una clase el concepto es algo parecido a las estructuras nos permiten guardar atributos vale nos permiten guardar información pero además las clases nos permiten ejecutar códigos es decir cuando yo creo una variable de una clase a esa variable se le llama objeto por eso lo de la programación orientada a objetos pues ese objeto además de guardar información puede ejecutar funciones o métodos que trabajan sobre los datos que tienen guardado vale por ejemplo la clase string cadena yo guardo una cadena creo una variable que se llame cadena guarda una cadena en ella y yo puedo hacer cadena punto length y me devuelve el número de caracteres que tiene la cadena vale vamos a ver un ejemplo fijaros tengo la clase punto que representa un punto que tiene dos informaciones dos atributos la equidad ahí y tiene una función mostrar yo en el programa principal puedo crear un objeto punto uno de la clase punto que tendrá un valor x que tendrá un valor y y que podrá mostrarse por pantalla sus valores veis habría que seguir trabajando sobre la orientación a objetos para pero para que tengáis la idea de el concepto de clase y el concepto de objeto hasta aquí el vídeo sobre c++ espero que te haya gustado si quieres seguir profundizando y aprendiendo sobre el lenguaje de programación c++ pincha en el botón y accede al curso en openwebinar